Hola, hola, yo soy Arroba Chuntillo del Morning Show de Latino 1027 para Latino 1027 y también para 107.1 La Z. Somos de Austin y para Austin, local y en vivo, como tú sabes, 100% local, 100% Austin, y nos importa mucho lo que está pasando en nuestra comunidad. Como tú bien sabes, recientemente el gobernador de Texas dijo que ya se había acabado esto de la pandemia, básicamente diciendo eso, ya que los negocios van a reabrir al 100% de capacidad, o sea, ya no más de que solamente el 50% en el restaurante adentro, si se puede afuera que bien, si no también, y también está quitando este mandato de que sea mandatorio el usar cubrebocas. Y yo me quedé con la duda, yo dije, bueno, el gobernador no es un doctor, sí, solamente habló con uno de sus cuatro consejeros médicos, y yo dije, yo quiero hablar con un consejero médico, yo quiero hablar con un doctor sobre esto, y por eso el día de hoy tenemos al doctor Ismael Piedra. Doctor, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días. Estamos listos aquí para compartir contigo y tu público información, información confiable, porque como tú lo acabas de anticipar, las autoridades nos dan algunas recomendaciones, sin embargo, nosotros también tenemos poder de razonamiento, poder de tomar buenas decisiones para seguir cuidando nuestra salud. Obviamente, más que importante el mencionar de que esto lo hacemos no a base de política, no a base de tomar partido, sino que por la salud tuya, mi amigo, mi amiga. Doctor, ¿se quitó este mandato de usar cubrebocas, de que sea mandatorio? ¿Esta es una buena idea o esta es una mala idea? Mira, es una idea que podemos considerar controversial. Debe tener puntos buenos y puntos malos, y por eso yo la podría catalogar como controversial, debido a que inclusive la Organización Mundial de la Salud dice que la pandemia no ha terminado. Vamos avanzando, vamos avanzando hasta ese lugar donde la pandemia podemos considerar que terminó. Sin embargo, quiero decir algo que he observado en las últimas semanas o meses. Sabemos que en diferentes estados de la Unión Americana se ha implementado la vacunación, tanto al personal de salud como a los personal de riesgo, adultos mayores, y las personas que se pusieron en las listas para recibir la vacuna van avanzando muy bien. Sin embargo, se requiere que un porcentaje alto de la población de todo el estado esté vacunada para poder considerar que el riesgo está muy bajo. En este caso te puedo decir de manera general que si un país o un estado logra vacunar al 70, 80% de su población, ahí estarían las condiciones más seguras. Hace un par de días o el día de ayer creo que fue que vi que el estado de Texas va avanzando, pero aún no llega a este número de 70, 80% de personas vacunadas. Y yo recomendaría que mientras eso sucede, que yo tengo la fe y la esperanza de que va a ocurrir muy pronto, pero también se requiere que las personas se pongan en la fila, verdad, de las vacunas y además que haya vacunas disponibles, que son algunas variables que no dependen siempre de nosotros. Entonces es importante que consideremos que hasta que esté un alto porcentaje de la población de la ciudad o del estado vacunada, el riesgo se va a disminuir mucho. Por lo tanto, aunque la autoridad del estado de Texas dijo que ya no es mandatorio usar un cubrebocas, sería importante que si tú no estás vacunado, pues lo sigas usando. Esa sería una buena recomendación. Doctor, aquí el estado de Texas, según nos informa la fuente de New York Times, y me supongo que ellos sacan sus fuentes de lo que es el CDC o el Center of Disease Control and Prevention, nos dice que Texas, 13% de Texas ha recibido su primera 12 y solamente 7% ha recibido las dos doces de estas vacunas que, bueno, hasta ahorita tenemos información, que sería la de Moderna y la de Pfizer. Y si Dios quiere, pronto vamos a tener la de Johnson y Johnson. Usted dice, doctor, que deberíamos esperarnos aproximadamente hasta el 75, 80% para empezar a actuar normal. Sí, eso sería una condición, te lo digo, en condiciones ideales. Para que una ciudad o un país tenga controlada una situación, sí tenemos que tener un porcentaje de vacunación muy amplio en las personas. Esa publicación que acabas de compartir en pantalla es la que yo había revisado ayer o antier. Creo que fue ayer, más bien dicho, que hay estados que van a la cabecero, o sea, llevan más vacunas aplicadas a personas. Entonces, considero que es un momento esperanzador. Quiero darlo desde el punto de vista positivo. Van avanzando muy bien, pero requiere, insisto, de la voluntad de las personas de ponerse en la fila, porque tú sabes, la vacuna requiere que estés formado algunas horas o dediques algún tiempo para, pues, esperar tu turno. Debido a que la vacuna, al menos las que están disponibles ahorita, requieren un proceso muy importante de conservación. Por ejemplo, tienen que estar vacunadas bajo una temperatura muy baja, lo tengo que decir en centígrados porque no tengo el valor en Fahrenheit, pero tiene que estar a menos 70 grados centígrados conservada la vacuna. Y luego que se saca de esos ultrarrefrigeradores, pues, dura unas poquitas horas disponible antes de que se descomponga la vacuna. Y por eso tienen que sacar las vacunas poquito a poquito para que vaya formándose la gente. Y por eso se hacen las filas a veces muy largas o a veces también hay pocas personas aplicando. Ahí va, hay muchas situaciones. Sin embargo, quiero decir a tu público, Chuntillo, que necesitamos ser responsables de contribuir al bien común vacunándonos. Ya tú has de haber escuchado que hay muchos mitos alrededor de la vacuna. Sin embargo, todas las vacunas, cuando se lanzan para aplicarse en los seres humanos, se ha hecho estudios de valorar cuáles son los riesgos y cuál es el beneficio. Los riesgos todos los asumimos, que sería dolor en el sitio de la vacuna, algún malestar que puedas tener. Sin embargo, el beneficio que vas a tener es de que probablemente te dé una enfermedad muy leve o no te dé o no tengas complicaciones severas por la enfermedad de COVID-19. Por lo tanto, sería importante, pues, ayudar al estado de Texas o a todas las ciudades de Estados Unidos a que haya más gente vacunada. Porque te comparto algo. Es, imagínate, las vacunas se están poniendo exclusivamente a los adultos. Las vacunas, las edades más cortas que yo he visto que han aplicado en otros países es hasta los 14 o 16 años. De ahí para abajo, los niños no han recibido vacuna. Pero imagínense el gran beneficio. Si los papás y los abuelos están vacunados, esos niños indirectamente estarían protegidos porque no va a haber nadie que lleve el virus a la casa. Entonces, el beneficio es muy grande. Por lo tanto, seguimos recomendando que se vacunen. Y si no estás vacunado o no estás vacunada, sería importante que te sigas protegiendo con tu distancia, con tu lavado de manos, con tu cubrebocas. Porque aún, aunque se está vacunando a la gente, todavía el virus puede estar circulando y tú puedes tener riesgo de enfermarte. Aunque las autoridades hayan dicho que ya te lo puedes quitar. Qué bueno que lo están recomendando, pero creo que vale la pena reflexionar cada uno de nosotros en tomar decisiones sabias y proteger a nuestros seres queridos y a nosotros mismos. Así es, doctor. Aquí en Latino 127 y 107.1 La Z hemos empezado una campaña que se llama Seguimos con cubrebocas. Un cubrebocas, dos cubrebocas. Y esto no nada más es para mí, doctor, ¿verdad? Es para los demás. Es para cuidar a mis vecinos, a mis familiares, a los niños. Ayer se anunció que las escuelas en Texas van a empezar a vacunar a sus maestros y administración de maestros, pero al menos aquí en el Distrito Escolar Independiente ha dicho que le va a pedir a todos los que vengan a la escuela o que vayan a la escuela cuando regresen que tienen que usar cubrebocas. Doctor, por favor, ya casi pasó un año desde que empezamos hablando sobre esto. ¿Cuáles son los beneficios del cubrebocas? ¿Para qué me ayuda? Definitivamente creo que en una entrevista previa que tuvimos por ahí, una plática, perdón, una plática previa, estuvimos diciendo que la información que ocurrió hace un año, voy a decir en marzo del año pasado, se tenía dudas si el cubrebocas funcionaba o no funcionaba y llegamos a escuchar opiniones de autoridades, inclusive la Organización Mundial de la Salud no estaba muy convencida, no había suficiente evidencia para saber si recomendábamos el uso de cubrebocas o no. Sin embargo, rápidamente se fue coleccionando la evidencia de que sí es importante usar cubrebocas porque el virus de COVID-19 y de influenza, son dos virus que andan circulando todavía en el norte del hemisferio, se contagia por esas gotitas que todos sacamos al hablar, al estornudar, al toser, pero también quiero resaltarlo mucho al hablar, aunque no estamos viendo que estamos escupiendo saliva o gotitas de secreciones respiratorias, sí expulsamos cierto número de gotitas que pueden llegar a una persona que está muy cerca de nosotros o que pueden volar en el aire y de esa manera poder contagiar o poder contagiarnos. Por lo tanto, insisto, mientras no estemos vacunados, tenemos que seguir usando las cubrebocas, sobre todo, como dijiste al principio de esta plática, el gobierno dijo que ya se van a abrir todos los restaurantes, todos los centros comerciales, toda la economía y pues tampoco te van a multar por usar cubrebocas, así que creo que tú puedes seguir usando la libertad de protegerte, de proteger a ti y a tu familia, mientras las condiciones mejoran, como dijimos, donde ya veamos que el estado de Texas reporta muy pocos casos de personas contagiadas por día, muy pocas personas hospitalizadas por COVID y eso quiere decir que hay buenas señales para ahora sí volver a la normalidad de quitarte el cubrebocas estando vacunado. Así es, doctor. Hay esperanza de que vamos a salir de esto. Le doy muchas gracias porque se toma el tiempo para platicar con nosotros. ¿Alguna recomendación como doctor, como experto, como alguien que ha estudiado esto toda su vida? ¿Alguna recomendación para mi amigo, mi amiga, el compadre, la comadre que está viendo ahorita esta transmisión con todo lo que está pasando ahorita, Doc? La recomendación que yo puedo resaltar y reiterar es que no le tengan miedo a la vacuna. No le tengan miedo a la vacuna. Son vacunas que son seguras, que son probadas. Claro, hay efectos que uno puede asumir que son normales, como dijimos, efectos locales en el sitio de la inyección. Pero la mayor parte de personas no tiene grandes efectos y podemos tener grandes beneficios al evitar una hospitalización o evitar que nuestra vida esté en riesgo por adquirir esa infección. Por lo tanto, la vacunación es la solución al momento. Y mientras tenemos disponible la vacuna, usen cubrebocas, distancia, lavado de manos y evitar riesgos. Doctor, antes de irnos, estaba mencionando un poco sobre los riesgos. Estábamos viendo algunos reportes antes de que saliera la vacuna de Johnson & Johnson que solamente iba a ser efectiva o que en las pruebas solamente fue efectivo 67% del tiempo. Y muchos dijeron, 67% mi hijo no puede pasar una clase si no tiene un 70%. ¿Esto es bueno? ¿Esto es normal? ¿No es normal? ¿Qué significa ese 67% de que funciona en las pruebas la vacuna Johnson & Johnson? Muy buena pregunta. Cada empresa que se inventa una vacuna de COVID tiene que demostrar que al momento de que le pone la vacuna a un ser humano, ese ser humano en su interior produce defensas para protegerte contra la infección que estás previniendo por la vacuna. Por lo tanto, hay vacunas que han demostrado más respuesta de defensas para protegerte y por eso tenemos diferentes marcas. Ahorita tú dijiste un par de marcas de vacunación o de marcas de vacunas. Por lo tanto, yo quiero decir ahorita en este momento donde es una urgencia vacunar a la mayor parte de la población, pienso que es importante, yo preferiría tener un 60 o 70% de protección a tener 0% de protección. Claro, si puedo ponerme la vacuna que te protege 90%, pues qué privilegio sería que recibas esa vacuna del 90% de protección. Sin embargo, no sé si estarás tú de acuerdo conmigo, es tener un 60 o un 70% de protección a tener 0. Y el 0 es que si me da el COVID, me voy a enfermar gravemente y me puedo hospitalizar y mi vida puede estar en riesgo. Y si puedo tumbar el 60% de ese riesgo, creo que es válido. Creo que podemos tomar esa decisión de la vacuna que esté disponible, poder aceptarla y asumiendo que tenemos cierto nivel de protección. Hablando sobre protección, mi doc, obviamente ya sabemos los básicos, lavarnos las manos, alimentarnos bien, asegurar de que nuestras defensas estén al 100 y pasaditos. Por favor, recuérdenos, ya que otra vez ya pasó todo un año, hasta parecemos disco rayado. Sí, verdad. Y hasta como que nuestros orejas dicen, no, 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 ya van a empezar a hablar sobre COVID, ya mejor, yo no escucho nada, no escucho. Las recomendaciones para asegurarnos de que nos estamos manteniendo saludables, mi doc. Sí, definitivamente es importante tener un balance. Ahorita tú dijiste algunas cosas. De nada sirve tomar mucha vitamina C si no duermes bien, si no descansas bien, si no te hidratas bien. O sea, tenemos que tener un balance en nuestro estilo de vida. Eso es lo que se ha demostrado que fortalece más tu sistema de defensas. La salud no depende de tomar un producto o un elemento en cantidades adicionales. Por lo tanto, el secreto para el buen estilo de vida y buenas defensas es un balance entre el comer, el dormir, el pensar, tu estado emocional, tu nutrición y tu ejercicio. Entonces, tenemos que hacer todo eso para poder tener las defensas en el mejor estado posible para que nuestro cuerpo reaccione adecuadamente. Y esto quiere decir que también disminuyamos la cantidad de alimentos procesados. Entonces, si tú comes alimentos en su origen natural, sería mejor que tu cuerpo los digiera y los asuma para que pueda producir buenas defensas. En cambio, con los procesados, enlatados y congelados, pues no es lo mismo y ahí hay otros riesgos. Esa sería mi recomendación del balance de todas las actividades que haces. Mi doc, como siempre, muchas gracias por tomarse el tiempo para platicar con nosotros para que todos juntos recordemos, aprendamos de esta experiencia. Y obviamente lo hacemos porque estamos contigo, mi amigo, mi amiga. Nos importa mucho tu salud. Queremos que tú estés bien. Tristemente, mi doc, lo hemos visto. Una vez de que todo se empieza a reabrir, los primeros infectados son los latinos, los afroamericanos, las minorías. Vamos a tratar de trabajar juntos para asegurarnos de que todos estemos saludables y ya pronto vamos a salir de esto. Mi doc, Ismael, muchas gracias por estar con nosotros. Un saludo muy virtual para usted y su familia. Igualmente y vacúnate. Demuéstralo también con el ejemplo.